Viajeros en un carro persiguen esta aterradora aparición y logran grabar un fuego fatuo, bruja o espíritu en una de las carreteras de los Tuxtlas en México. Los fuegos fatuos, también conocidos como brujas, son reales, existen y son un fenómeno relativamente común. Son formaciones de pequeñas flamas o bolas luminosas que levitan a poca distancia del suelo. La explicación científica es que se forman a partir de la inflamación de algunos gases que se desprenden por la putrefacción de animales o vegetales. Sin embargo, aún no se ha logrado comprobar esta teoría. Esta grabación proviene de Novosvirsky, en donde una extraña esfera luminosa fue filmada el 18 de julio de 2016 sobre unos cultivos en una tarde brumosa. Esa esfera luminosa, solo veo el primer paso en la vida, el camino se va a ir, bruja. Existen muchas leyendas en torno a los fuegos fatuos. La gente cree que son almas, espíritus malignos o seres sobrenaturales que se manifiestan ante los viajeros en las noches o en los ocasos. Lo cierto es que sí existen y estas son algunas pruebas en video. Esta es una asombrosa manifestación de un fuego fatuo en Argentina. Sucedió en medio de un campo petrolero de los yacimientos de Pae en Chubut. Uno de los trabajadores observa una esfera de luz aparecer en medio del desierto y comienza a filmarla. Este otro video es considerado más bien un milagro para algunos. Fue grabado en la iglesia de San Francisco de Paita en Perú durante una concurrida misa. Observen que un fuego se enciende frente a una de las columnas al fondo a la derecha. Estas bolas de fuego fueron grabadas una noche cerrada en San Diego, Estados Unidos. Observen que mantienen una línea horizontal recta, por lo que se descarta que sean meteoritos. Este video es realmente extraño, posiblemente grabado en Brasil, desde un autobús que transporta religiosos. Observen que esta manifestación solo puede ser apreciada desde el monitor del camión que va filmando la carretera. Vean que al final del video hay una toma directa a la autopista y ya nos aprecia el mismo fenómeno. ¡A su gloria! ¡Neste lugar! ¡Aleluya! ¡Oh gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pai, no estamos moviendo nada aquí, pero quiero que te mostres aquí, Pai, en nombre de Jesús. Mostra, Señor. Hay gente que no vio ahí. Este último video es realmente intrigante, fue grabado en Irlanda. Son tres bolas de fuego flotando sobre una pequeña población. Este video es realmente asombroso porque no parece haber trucos, es totalmente casero y el movimiento extraño de estas bolas descarta que sean luces de antenas o de aviones. Tampoco parece que sean simples globos ya que viajan todos a la misma distancia entre sí. En Irlanda hay muchos mitos en torno a los fuegos Fatus, pero la mayoría de la gente cree que estas luces son en realidad ovnis. Hay un momento en donde se observa una cuarta luz un poco más baja apareciendo detrás de la casa y posteriormente aparece una quinta y una sexta luz por arriba de las primeras. Gracias por ver el video.